El mejor amigo de Fernando del Solar, Rodrigo Cachero, reveló que Fernando había estado dos veces en coma y que aún así resistía, hasta que por fin decidió firmar la carta donde éste desestimaba, donde éste afirmaba que no quería estar acostado a una cama y que prefería ser desconectado. Bueno, hace 25 años conocí a Fer del Solar, mi compañero de banca, y pues desde el primer día nos hicimos muy buenos amigos, pero amigos en serio, fue a mi primera boda, viajamos juntos, fui a su boda con Ingrid, seguimos una amistad cercana, vio crecer a mi hijo, yo a Luciano y a Paolo, fuimos muchas veces a platicar, a convivir, luego vino lo de su enfermedad, estuve en su primer coma, en su segundo, resistió, luchó, estaba ya muy cansado y sin entender muchas cosas de la vida, al igual que yo, hace muy poquito presenté mi...